Los presidentes fueron claras, no solamente trabajar a demanda de cada una de las provincias, porque de esa es la manera que se debe trabajar, sino poner a disposición de todas las provincias que están afectadas, todos los recursos que tenga el gobierno material, no solamente recursos humanos y materiales, sino también pasar nuestras fronteras, solicitar y alquilar todo tipo de avión hidrante que haya por lo general en la República de Chile, que son países que tienen similitudes en cuanto al manejo del fuego con la República Argentina.